Hola, bienvenidos a otra edición de Viernes Económicos. Soy Guadalupe Gamboa, periodista de RFP, y hoy hablaremos sobre el nuevo plazo que se estaría dando para el etiquetado de octógonos en los productos procesados. Para más detalles de este tema hablaremos con el señor Carlos Posada, director ejecutivo del Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Lima. Bienvenido. Muchas gracias, Guadalupe. Un placer estar con ustedes. Bien, el ministro de Producción ya confirmó que se estará ampliando el plazo para usar el etiquetado de stickers para productos altos en azúcar, grasas y sodio hasta el 2022. ¿Ha habido una comunicación previa del Ejecutivo con los gremios de la industria alimentaria? ¿Tienen otros detalles sobre esta prórroga? Bueno, en realidad sí. Nosotros venimos tocando este tema y trabajando con diversas entidades del Estado desde enero de este año. De hecho, la norma salió publicada en una separata extraordinaria. Ya fue publicada y está vigente a partir del día de hoy. Y lo que dice esta prórroga es que solamente los productos importados se les va a permitir hasta marzo del año 2022 poder pegar los stickers con el contenido del octógono que señala la ley. Ahora, acá es importante mencionar lo siguiente. La ley de alimentación saludable, que es la madre, digamos, de toda esta regulación, no establece ni exige expresamente que el octógono tenga que estar impreso o que tenga que estar pegado o dibujado o cualquier forma que se considere válida. Lo que dice la norma básicamente es que el consumidor debe conocer este octógono en el empaque del producto, es decir, todo producto que sea alto en grasas, alto en sodio, alto en azúcares, según los valores que establece esta ley de alimentación saludable, debe contar con un octógono o octógonos, según sea el caso, ¿no? El manual de advertencia publicitaria, que es una norma de menor rango, es la que exige que sólo se puede rotular, es decir, que sólo se puede imprimir dentro del envase. Exactamente, en el envase y permitió, durante todos estos años, que también se pueda pegar una estima. Y ahí viene la gran pregunta. Durante todos estos años, los consumidores hemos podido conocer el contenido de los octógonos, ya sea porque estén impresos o porque estén pegados. Estoy más que seguro que la mayoría de nosotros no nos hemos percatado si el octógono estaba pegado o estaba impreso. Número uno, se cumplió con lo que dice la ley, es decir, hemos podido conocer el contenido del octógono en el envase, según lo que dice la ley. Número dos, durante más de dos años y medio, ha habido una serie de productos, tanto nacionales como importados, que han tenido el sticker pegado, el octógono pegado. Durante todos estos años, Indecopy, que es la autoridad que fiscaliza el cumplimiento de esta norma, no ha encontrado ni un solo caso recientemente validado que los stickers se hayan salido o que los stickers no hayan cumplido su función. Por el contrario, las sanciones que Indecopy ha podido imponer estos años obedecen a otro tipo de incumplimiento que se ha podido dar tanto por nacionales, extranjeros u otras situaciones, pero no al tema de stickers. Número tres, el Ministerio de Salud tiene una serie de regulaciones en donde irónicamente sí se permite el pegado de stickers. Por ejemplo, los factores nutricionales que se encuentran usualmente al reverso del producto, con el detalle mucho más puntual del contenido. Cuando el producto viene al extranjero, usualmente está en inglés, pero ¿qué cosa permite la autoridad nacional, el Ministerio de Salud? Que se pegue la traducción en español, que es lo que exige la norma, que los factores nutricionales estén en español. El registro sanitario también se permite el pegado del sticker. Entonces, la misma entidad para algunas cosas permite el pegado del sticker, pero para los autónomos dice no, tiene que ser rotulado. Esta prórroga solo ha permitido que los importados peguen el sticker. Nosotros como Cámara de Comercio Lima, ¿qué creemos? Que la norma puede cumplirse de ambas maneras y ninguna es mejor que la otra. Pero esta sería la tercera vez que se extiende el plazo para que puedan colocar adhesivos de advertencias publicitarias, pero esta vez solamente es para productos importados traídos del exterior. ¿Por qué se han necesitado tantas ampliaciones para cumplir con este etiquetado? Lo cierto es, como señalé, que el manual de advertencias publicitarias hace dos años decidió que la única manera era rotular. En términos logísticos y reales, lo importante es entender cómo funciona el mundo del comercio exterior, y tanto en importaciones como en exportaciones. Esta norma lo que está generando es una diferencia de tratamiento entre importados y extranjeros que podría generar un problema más bien a nuestras exportaciones. Y por cierto, también encarecer los productos en perjuicio del consumidor nacional. ¿Por qué? Las producciones en función al lugar donde llegan pueden ser producciones regionales. Hay productos que se elaboran en el extranjero y que llegan a la región. Pueden llegar a Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile. Ese envase que se fabrica en el extranjero que llega a todos estos países, cuando el producto llega al Perú, se le permite poner un sticker, por lo menos hasta marzo del próximo año. Si no se permitiera poner un sticker, lo que sucedería es que ese productor tendría que hacer un envase única y exclusivamente para el Perú, y otro envase para la región probablemente. Si se hace un empaque a un envase solo para Perú, evidentemente va a ser una cantidad menor, va a generar un costo adicional, el producto se puede encarecer, y quien va a pagar el costo finalmente es el consumidor peruano. Número dos, hay empresas que podrían decidir por la cantidad de productos que llegan al mercado peruano, que no son grandes cantidades, porque el Perú no es un mercado muy grande en términos reales a nivel mundial, podrían decir, no vale la pena hacer un empaque exclusivamente para el Perú, así que ese producto no lo vamos a abastecer al Perú. Número tres, hay productos para ciertas poblaciones que se hacen en el extranjero, por ejemplo, problemas de cáncer, problemas de diabetes, celíacos, y otras personas que requieren consumir ciertos productos específicos que se hacen en el exterior, y que por supuesto cuando llegan al Perú se le pega el sticker, porque también cuando llegan al resto del mundo no necesitan los octobos. Y finalmente, lo que es irónico, es que los productos de exportación, es decir, productos peruanos que se exportan al mundo, muy apreciados, hechos de paso, por ejemplo, el maíz gigante del Cusco, el sachainchi, el hamaca, una serie de snacks que tienen alto contenido de sodio, por ejemplo, que se exportan al mundo, tendrían que estos productores locales tener un empaque para Perú, y otro empaque para cuando lo mandan a Colombia, a Chile, a Centroamérica, porque en esos países no se exige el octógono, y hasta se vería un poco raro que llegue un producto con un octógono que diga alto en sodio, o alto en grasas saturadas, a un país en donde la regulación va por otro lado, por ejemplo, el lado de los factores nutricionales. Entonces, lo que estamos haciendo en pocas palabras también es encarecer la producción de exportación, le pedimos al productor peruano, ten dos tipos de envases, un envase para el Perú, y un envase para el mundo. Yo creo que lo importante que hace entender la naturaleza, y creo que todos los consumidores tienen derecho a conocer la información cierta, esa es la importancia de la ley. La ley dice que se conozca el octógono, y creo que es lo que debemos permitir. ¿Cómo que la empresa decida si por volumen le conviene imprimir, que lo imprima en el empaque? Si por volumen le conviene pegar un sticker, porque si no, no lo podría enviar al Perú, que pegue el sticker. Lo que sí somos conscientes y muy claros en la Cámara de Comercio Línea es que se tiene que cumplir con tener el octógono, más no prejuzgar que uno es mejor que el otro, porque podríamos, así como se dice que el sticker se podría salir, podríamos llegar al absurdo de que el rotulado o el impreso del octógono estaba ilegible, salió borroso, no se ve bien. Entonces, no se trata de buscar, digamos, situaciones que no se han dado durante todos estos años. Estoy más que seguro que todos los televidentes que han comprado productos durante todos estos años y han visto los octógonos en el empaque, no se han percatado si es impreso o es pegado. Creo que ninguno de nosotros ha estado rasgando el empaque para ver si se le trataba un sticker o no. Lo que sí hemos visto es que está el octógono, y eso es lo importante en este caso. Incluso la Cámara de Comercio había solicitado que el etiquetado de los stickers se mantenga de manera permanente, o por lo menos eso era en sus comunicados iniciales. ¿Van a mantenerse con esa posición? Sí, nosotros creemos que ambos son válidos. No estamos hablando solo del sticker, que se permita cualquier modo que le permita al consumidor conocer el octógono. Si es impreso, en buena hora. Si es pegado, en buena hora. No generemos costos innecesarios, no perjudiquemos al consumidor peruano, y mucho menos perjudiquemos a las empresas que hoy día están a portas, digamos, de una reactivación que tanto esperamos. No le generemos sobre costos innecesarios en exportación. El mundo y nuestros tratados de libre comercio, de los cuales el Perú es parte con 21 tratados de libre comercio, prohíben este tipo de prácticas innecesarias. Esto podría generar problemas a nivel de los propios tratados de libre comercio y a nivel de la Organización Mundial del Comercio, que establece claramente que las regulaciones y restricciones al comercio se tienen que dar de manera sustentada y en la menor medida posible, lo menos gravosa posible, para cumplir la finalidad. ¿Cuál es la finalidad acá? Conocer el octógono. No generemos que una sea mejor que otra, sino que el consumidor conozca el octógono. Ahora, yendo a verlo en cifras, respecto a los productos importados, ¿qué porcentaje de los alimentos procesados que se venden en los supermercados, en los mercados, bodegas, en el Perú, son traídos del exterior? No, no, a ver, es que es difícil, es en función del tipo de producto procesado. Hay productos procesados, envasados, ligados, por ejemplo, al sector de alimentos y galletería, oleaginosas, suplementos alimenticios. Dependiendo de ello, puede subir o bajar la incidencia de importados versus nacionales. Lo cierto es que también hay, así como hay productos nacionales que pegaban el sticker, también hay productos importados que imprimen el octógono. Por eso es que la posición de la Cámara de Comercio de Lima es que ambos sean permitidos, porque el objetivo de la ley es que nosotros como consumidores conozcamos el octógono. Y esto es variable en el tiempo. Si la demanda de un producto aumenta en el Perú, probablemente sea, según lo que la empresa considere logísticamente, tiempos de producción, lugar de producción, pueda decidir pegar el sticker, como también pueda decidir rotularlo. Y lo mismo va a pasar en nuestro caso para exportaciones. Si la empresa tiene volúmenes suficientes y le sirve pegar el sticker o le sirve rotularlo, creo que es una decisión que no debe generar sobrecostos innecesarios y lograr que en Perú se cumpla la ley que es tener el octógono cuando corresponda. Nosotros no vamos a negar ni tampoco decir que el rotulado está mal, pero tampoco queremos decir que el pegado del sticker está mal. Creemos que ambos cumplen con la finalidad. Ahora, para finalizar, hay otro tema pendiente en esta normativa y es la segunda fase que iniciaría en septiembre de este año y algunas instituciones ya están pidiendo postergar el inicio de esta fase del uso de octógonos. ¿Está de acuerdo? Nosotros siempre hemos dicho que la ley tiene que ser respetada y a la vez la ley es un reflejo claro de lo que sucede en los países cuando se trabaja de la mano entre el sector público y privado. Si bien la ley es expedida por el sector público, es el sector privado quien tiene que cumplirla. En este caso, empresas, fabricantes y consumidores, por cierto, también. Creemos que en el tiempo las cosas pueden ir cambiando. ¿Y qué quiero decir con esto? Que toda etapa que se va a implementar siempre es bueno trabajarla, conversarla y sobre todo saber si ese nivel obedece a la realidad actual. Estamos en una situación de pandemia internacional, de costos logísticos, de diferenciación y traslado de formas de producción, de ajustes en muchos, en términos, digamos, de gustos, costumbres y usos. Y lo que corresponde es evaluar si ese nivel que se va a aplicar en la siguiente etapa, que se, digamos, se aprobó años atrás, sigue siendo el nivel correcto en este momento. Si es el nivel correcto, por supuesto, hay que cumplirlo y es lo que corresponde. Si hay que hacer algún ajuste, también habría que hacerlo y para hacer ajustes es importante hacerlos considerando a los dos lados de la balanza, sector público y sector privado. Ok, muchas gracias por esta información. Esto ha sido todo por la entrevista de hoy, pero si requieren más información pueden ingresar a www.rpp.pe. Gracias. Gracias.